No sé, voy a volver a preguntar. Muy buenos días. Eso ya, somos un poco de gente y se escuchan como cinco personas. Que el Señor les bendiga grandemente. En este momento vamos a tener un especial y es algo que realmente me gusta mucho este himno. Habla sobre un Padre que está presente para nosotros, el cual nunca se va a olvidar y que algún día va a venir por cada uno de nosotros. Que la honra y la gloria sea para Dios. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a ti a lo que es que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que en tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que en tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Amén. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo amaneció el linaje escogido, el real sacerdocio, la Nación Santa y el pueblo adquirido por Dios de la Asociación del Pacífico? Eso me gusta. Vamos a la cuenta de tres entonces a decir empoderados por Jesús. ¿Cómo amaneció la Asociación del Pacífico? Gloria a Dios. Me siento feliz de estar aquí con ustedes. Ayer estuvimos en la ciudad de Buenaventura con los hermanos allí, con el Pastor Luis Durán, con el Pastor Ángel. Quiero decirles que este es el Congreso número 12, Pastor Álvaro. Empezamos esta serie de congresos laicos en el territorio de la Unión Colombiana del Sur. Todavía nos quedan otros por realizar, pero ya hemos tenido 12 congresos diferentes. Yo quiero alabar el nombre de Dios por ello. Estamos buscando llegar a la mayor cantidad de hermanos en los lugares donde están. Gracias a la Administración de la Unión, al equipo departamentales que nos han apoyado en este recorrido. Así que, Pastor Álvaro Niño, gracias. Ya se me fue el Pastor Beltrán, el hermano David, que de hecho felicité al hermano David. Por este tema que presentó para nosotros en esta mañana, ambos trabajamos muy de cerca porque me corresponde también llevar a cabo esa responsabilidad del Departamento de Mayordomía. Y trabajamos muy unidos en esas líderes y me tocan dirigir en la Unión, esa es la responsabilidad que el Señor me ha dado, de dirigir los dos rieles o las dos piernas principales que tiene la Iglesia, Pastor Álvaro Niño. Las dos M, que tienen que ver con la mayordomía y la otra es el cumplimiento de la misión. Mayordomía y misión, son dos cosas que no se pueden separar. Por eso es que a Primera de Pedro 2.9 dice, más vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es un fiel mayordomo. ¿Para qué te ha elegido al Señor? Para que crezcas con Él. Por eso Jesús llamó a sus discípulos para que estuviesen con Él, para que crezcan. Para luego, ¿qué dice el texto? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que colócate en pie, por favor, colócate en pie. Mira a la persona que está a tu lado. Dale un apretón de mano, dale un abrazo y dile, somos elegidos por Dios para ser fieles mayordomos y para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Somos elegidos por Dios para ser fieles mayordomos y para cumplir la tarea que Él nos ha encomendado. Somos empoderados por Jesús, estamos empoderados por Jesús y cuando estamos empoderados por Jesús entonces reclamamos la unción del Espíritu Santo para que nos habilite, nos guíe para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Pueden sentarse, eso sirvió para que tomásemos aire, para que nos preparemos para la parte que viene a continuación. Voy a hablar un poquito hermanos, después que el hermano David habló, después que con este magistral video, esta clase poderosa que nos dio la hermana Lorena como administradora, tesorera de la Asociación del Pacífico. Ahora voy a hablar un poquito, ahora voy a hablar un poquito para que nos llamó el Señor, me toca hablar de lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestra iglesia, en que radica, donde consiste el crecimiento de la iglesia. Abramos la palabra de Dios, libro de Romanos, Romanos capítulo 15 versículos 17 al 20, Romanos 15 17 al 20, Romanos 15 17 al 20. Y allí vamos a encontrar la vivencia, lo que era la vida del apóstol Pablo, el vivangelismo que él tenía constantemente después que Dios lo llamó para cumplir una misione importantísima. Porque Dios eligió al apóstol Pablo, así como nos elige a cada uno de nosotros. ¿Qué dice aquí? Versículo 17 al 20. Romanos 15 17 al 20 dice, por lo tanto, él va ahora a concluir toda la parte de su testimonio. Dice, por lo que ha hecho el Señor, por lo que me ha llamado para ser ministro, él me ha encomendado una tarea importante. Dice, por lo tanto, me glorío en Cristo Jesús sirviendo a Dios, me gozo en Cristo Jesús por el ministerio que él me ha encomendado. Porque mi ministerio es servir a Dios y cuando se habla de servicio en la iglesia es servir a Dios, me conecto con Dios para servir a todos los que están a mi alrededor. Y sigue diciendo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí. En otra palabra, mi tema principal de conversación, lo que voy a presentar a cualquier persona, mi mensaje principal es hablar de Cristo Jesús. Por la obediencia de los gentiles, para la obediencia de ellos también en palabra y obra, con potencia de señales y prodigio mediante el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y sus alrededores hasta ilírico, he proclamado plenamente el Evangelio de Cristo Jesús. Tenía el apóstol Pablo clara cuál era su misión, tenía claro para qué Dios lo había llamado, tenía en mente el seguir avanzando, dice desde ilírico hasta Jerusalén, hasta todos aquellos lugares, sus alrededores. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue uno de los que más viajó predicando la palabra de Dios y estableciendo congregaciones. De esta manera me esforcé por predicar el Evangelio donde Cristo no había sido nombrado. Me esforcé por predicar a Cristo donde todavía no se había hablado de Cristo Jesús. Para no edificar sobre fundamento ajeno, por sobre todas las cosas Pablo tenía bien en claro, quién era Dios para él, para qué lo había llamado y cuál era la misión que él tenía que cumplir. Hermanos, cómo usted y yo podemos participar en la predicación del Evangelio, cómo usted y yo podemos en la mano de Jesús, empoderados por Jesús hacer que la iglesia crezca. Quiere usted que su iglesia crezca, quiere usted que su iglesia crezca, quiere usted apreciado pastor que su distrito crezca, quiere usted apreciado pastor que su distrito crezca, pastor Jason quiere usted o administradora del pacífico que esta asociación crezca. Pues tenemos que hablar de donde radica el verdadero crecimiento de la iglesia, Pablo nos está diciendo donde radica el crecimiento de la iglesia y lo vamos a ver ahorita. Tenemos que hablar de plantación de nuevas congregaciones y de eso es lo que vamos a hablar, plantación de nuevas congregaciones. ¿Cuál es la muestra palpable de que su iglesia está creciendo, de que un distrito está creciendo, de que la asociación está creciendo, de que la unión está creciendo, la iglesia mundial está creciendo? ¿Cuál es la prueba palpable de que estamos creciendo? ¿Cuál es la prueba palpable de que no es venir el sábado y bautizar cinco, diez, ocho, tener cuatro y cinco campañas en un distrito o en la iglesia? Y a los seis meses preguntar dónde están los hermanos que se bautizaron y nadie sabe nada, eso no es crecimiento, eso se puede llamar sumar números. Pero ¿Cómo usted sabe y cuál es la prueba palpable de que su iglesia está creciendo? ¿Cuándo la iglesia, cuándo el pastor, cuándo la junta de la iglesia, cuándo el distrito, cuándo la asociación se unen para decir cuál es el lugar que en este año nos proponemos por la gracia de Dios para ir a impactar, para ir a predicar, para ir a testificar y para establecer una nueva congregación en ese lugar? ¿Cuál es la prueba palpable entonces hermanos? Crecimiento de iglesia, necesitamos crecer. ¿Cuántas almas se han bautizado en la asociación del Pacífico en los últimos diez años? Se han bautizado cerca de doce mil personas. ¿Cuántos miembros tiene la asociación del Pacífico actualmente? Ya le pregunté al presidente, me dijo tenemos nueve mil. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos creciendo? ¿Está su iglesia creciendo? ¿Cuántos años tiene tu congregación? El templo en ese lugar. ¿Cuántos miembros tenía hace diez años? ¿Y cuántos miembros tiene actualmente? ¿Ha aumentado, ha crecido, ha mermado? Ahí es donde viene el centro de todo esto. ¿Por qué? Hermanos, el departamento del Valle del Cauca tiene cuatro millones seiscientos veintidós mil ciento treinta y dos personas. Eso es lo que me dice el internet. Todo el departamento. Pero sólo el área metropolitana de Cali tiene tres millones doscientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y siete. Vamos a decir que tiene tres millones doscientos cincuenta mil personas. Si anexamos el territorio de Florida, Cerrito, Candelaria y Palmira, vamos a decir que tiene tres millones quinientos mil habitantes. ¿Cuántos adventistas hay? En esta zona hay siete mil adventistas, hay dos mil en Buenaventura. ¿Cuántos? Siete mil. ¿Cuántos millones de personas son? Tres millones quinientos. ¿Cuántas personas debe cada, a cuántas personas debe cada miembro de esos siete mil que estamos activos, a cuántas personas debe predicar el Evangelio? Son tres millones quinientos que necesitamos impactar. ¿Cada uno debe predicarle a cuánto? Quinientas personas. Y cuando le pregunté a un hermano allí que en Buenaventura son doscientos setenta aproximadamente, de acuerdo a la población, pregunto, ¿es esto fácil o difícil? Y un hermano me dijo, fácil. Y entonces yo le dije, hermano, ¿por qué? ¿A cuántas personas les está compartiendo? Y empezó a pensar, yo le dije, ahí está el asunto. Una cosa es decir y otra cosa es hacerlo. Hermano, ¿necesitamos predicar el Evangelio? ¿Hay una gran tarea que cumplir? ¿Usted sabe lo que significa que yo necesite hablarle, predicarle a quinientas personas? Es como si yo me levantara acá y le predicara a esta sala, que yo calculo que en este momento hay unas cuatrocientas personas acá y todavía me falta alcanzar a más. Quizás ayer habían seiscientos, setecientos, no sé cuántos había acá. Ustedes están comprometidos con el Señor. Ustedes están aquí porque quieren avanzar y eso es lo que queremos. Todos los hermanos que han ido a nuestros congresos quieren avanzar en el nombre del Señor, pero es una tarea grande que tenemos que hacer. Entonces ahora usted tiene que preguntarse, ¿cuántos lugares tenemos para predicar el Evangelio? ¿Cuántos municipios tiene el departamento del Valle del Cauca que todavía no se ha predicado el Evangelio? Que no tiene presencia dentista. ¿Habrá alguno, Pastor Jason? Miren esto. El área metropolitana de Cali tiene 22, perdón, solo Cali, tiene 22 comunas. Cada comuna tiene una gran cantidad de barrios. En Cali hay 249 barrios. Hay 91 urbanizaciones. Eso es lo que dice el censo. Empecé a investigar en lo que dice este censo de la población de Cali. Entonces ahora usted tiene que pensar, ¿cuántas de esas urbanizaciones habrá presencia dentista? ¿Cuántos de esos barrios le faltará llegar? ¿En cuántos barrios de Cali o de esta zona metropolitana y los que estamos alrededor, ¿en cuántos barrios no hay templo adventista? ¿No hay un grupo pequeño? ¿No hay una comunidad de creyentes creciendo en el Señor? Cuando nosotros visionamos eso y empezamos a trabajar en función de, entonces es allí donde el Señor comienza a traer la bendición, Pastor Jason. Es allí donde la iglesia comienza a crecer. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Me gozo en compartir el Evangelio, me glorío en Cristo Jesús, porque voy desde Jerusalén hasta Eril y Lírico y todos los lugares donde pueda ir. ¿Cuántos lugares visitó el apóstol Pablo? En esos tres viajes misioneros que hizo. ¿Qué hacía? Llegaba, establecía una congregación, instruía a los hermanos, los afirmaba en la fe, le decían sigan creciendo porque yo debo ir a seguir predicando la palabra del Señor. ¿Qué hicieron los hermanos en Jerusalén cuando vino la persecución y todos tuvieron que salir de allí? A los lugares donde fueron, ¿qué hicieron? Predicaron la palabra del Señor. Entonces, ¿será que a nosotros nos falta algo de eso para poder ser esparcidos e ir a predicar la palabra del Señor? Son reflexiones que usted y yo tenemos que ir sacando hermano. Pero si cada uno tiene que predicarle gloria a Dios por los siete mil o todos los, vamos a decir los cincuenta mil y los cien mil que hayan conocido el Evangelio a través de los años aquí en este territorio. Pero hay que buscarlos, hay que seguir estableciendo nuevas congregaciones porque la multiplicación es sinónimo de vida. Y la prueba palpable que la iglesia está creciendo es cuando se deja la zona de confort, sale de ese templo, quizás con buenos ventiladores, con aire acondicionado, con buenas sillas y comienza a visualizar, a ver, a encarnarse en la comunidad para ver cuáles son sus necesidades, para verlos como hijos de Dios y entonces para decirles hay esperanza en Cristo Jesús y vamos a establecer aquí, comenzando con un grupo pequeño, comenzando a predicar la palabra de Dios para sembrar y establecer la obra de Cristo Jesús en ese lugar. Lo que les estoy diciendo hermanos es una tarea desafiante, pero tenemos que unirnos todos, pastores, líderes, ancianos, miembros de la junta de iglesia, líderes de grupos pequeños, parejas misioneras, tenemos que pedir mucha fuerza, mucha sabiduría al Señor porque necesitamos avanzar, necesitamos hacer que la iglesia realmente crezca, por supuesto que esto que requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, requiere mucho esmero y arduo trabajo, pero allí es donde viene la bendición de Jehová. ¿Quiere usted que su iglesia crezca hermanos? ¿Cuántos quieren que su iglesia crezca? ¿Cuántos quieren que su distrito crezca? Por supuesto que con el pastor Álvaro Niño hemos presentado este mensaje a todos los campos, a los presidentes, porque necesitamos establecer nuevas congregaciones, allí es donde estamos observando que necesitamos apuntalar, porque queremos que la iglesia, personas diferentes en los diversos lugares y estratos conozcan del Evangelio de Cristo Jesús y la iglesia comience a florecer, comience a surgir en esos nuevos lugares para la honra y gloria del cielo. ¿Cuántos pastores quieren que su distrito crezca? ¿Y dónde están los pastores? ¿Y dónde están los pastores? ¿Y dónde están los pastores? Allá el pastor hace así, ¡ay, aquí estoy! Pues necesitamos eso a manos, si su pastor no está aquí, usted tiene que llevarle este mensaje, porque necesitamos hacer que su iglesia crezca para la honra y gloria de Dios. Ahora, viene una pregunta más desafiante, ¿a quién le gustaría salir de su zona de confort y comenzar a plantar una nueva congregación? ¿Dónde están esos valientes? ¿Quieren colocarse en pie? ¿Dónde están esos valientes? Que se levantan, pastor Álvaro, colóquese en pie por favor y observe a este grupo de hermanos que quieren plantar, que están dispuestos a decirle, Señor, yo quiero salir de mi zona de confort porque quiero ir a plantar una nueva iglesia. Pastor Jason, colóquese en pie y observe al pueblo. O sea, que sí podemos avanzar, sí podemos ir por más en el nombre de Jehová. Pastor Jason, si quiere súbase aquí, grabe un video, grabe, tome una foto para que usted pueda recordar los rostros y pueda decirle a los pastores, mire, este fue el equipo de líderes, de hermanos, de laicos que se comprometen a salir de su zona de confort para ir por más en el nombre de Jehová. Muy bien, ¿listo? ¿Estamos empoderados por Jesús, hermanos? A la una, a las dos y a las tres, ¿cómo estamos? Nuevamente, uno, dos y tres, ¿cómo estamos? Muy bien, pueden sentarse, sigo. Lo que les voy a decir cómo plantar nuevas congregaciones, no lo leí en ningún libro, eso es lo que he vivido en mi ministerio. De paso, Pastor Jason, en el año 2017, 2018, escribí un libro que fue traducido para el inglés y el francés que se llama Cerca de Ti. ¿Qué significa Cerca de Ti? Algunos hermanos saben de qué se trata eso. Significa que la iglesia adventista del séptimo día va a salir de su zona de confort para salir a la comunidad, para salir a la calle, para salir en el vecindario, en cualquier lugar, para decirle al mundo que somos adventistas del séptimo día, que nos estamos preparando para la venida de Cristo y queremos que ellos también se preparen por lo tanto estamos cerca de ellos. Eso es lo que significa Cerca de Ti y allí Pastor Jason hay una gran cantidad, es un libro pequeño de unas 90 páginas aproximadamente, allí hay una diversidad de formas como la iglesia, como los niños, como los jóvenes, como la gente profesional, como los líderes y hermanos de la iglesia pueden salir a la comunidad y cómo pueden testificar para la honra y gloria del Señor. Ustedes saben que en medio de toda esta situación difícil que ha estado viviendo el pueblo de Venezuela por unos años, ustedes saben cómo creció la obra en Venezuela, cuando una gran cantidad de venezolanos salieron de su país para ir a otros países, quedaron, ahí está, Dios cree en ti, cerca de ti, sonríe, ¿saben por qué algunos salieron a otros países? Buscando nuevas oportunidades, es lógico, cuando salieron la iglesia donde yo estaba era una iglesia de 250 miembros pastor y llegó a tener 90 miembros, no porque la iglesia los hermanos se hayan ido de la fe, sino se iban y cada sábado despedían a uno y cada sábado despedían a una familia, dos, tres familias y era así, ¿cómo se ha fortalecido y se ha mantenido la iglesia en Venezuela? Saliendo a la comunidad y siguen bautizando, siguen estableciendo nuevas congregaciones, siguen predicando, pero la iglesia ¿dónde está? Afuera en la comunidad, por eso es que les digo que lo que les voy a decir no lo leí en un libro, sino que yo lo viví, en uno de esos años me entregaron un distrito además de ser el director de jóvenes del campo local tenía un distrito tenía dos iglesias muy especiales una de 90 miembros que cuando bautizaba cinco almas en el año pastor estaban felices conformistas los ancianos de iglesia otra tenía 70 miembros y se bautizaban uno, dos o tres o cuatro igual daba si bautizaban o no bautizaban ellos se sentían felices pero ¿cómo se sentía el pastor? porque hay tanta gente que muere tanta gente que hay que buscar tanta gente en necesidad que hay que rescatar si hacían campañas nada sucedía empecé a orar señor indícame qué es lo que voy a hacer y apareció un jovencito de unos 13 años 14 años pequeñito fui un día al club de conquistadores de hecho voy a decir algo espero no ofender a nadie pastor que no vaya a los clubes juveniles atender a sus jóvenes es un pastor que está aquí está en la olla el secreto de mi liderazgo mi ministerio a través de los años fueron los jóvenes de la iglesia dentista del séptimo día por eso estuve 17 años como director de jóvenes 11 años en una unión como director de jóvenes en el campo local en la zona porque desde que yo entendí que los jóvenes tienen un gran potencial y que pueden ir donde otros no van donde usted y yo los que tenemos más edad ya no vamos esos jóvenes pueden hacer grandes cosas para la honra y gloria de Dios hermanos y apareció aquel jovencito porque yo asistía a los clubes me coordinaba hacía actividades distritales para ellos y siempre buscando que crecieran y buscando cómo testificar los sacaba a predicar en los grupos pequeños los sacaba a dar estudios bíblicos iba con ellos y apareció ese jovencito en ese domingo como a las nueve y media de la mañana y me dice pastor porque esta iglesia no crece porque esta iglesia es fría que piensas pastor porque nosotros no nos salimos de esta iglesia y nos vamos a otro lugar y comenzamos a predicar y a plantar a establecer abrir una nueva iglesia por allá quien estaba hablando 14 años quien estaba hablando Dios a ese joven y yo dije esta es la respuesta que Dios está dando y empezamos a organizarnos y aquí viene el secreto para plantar nuevas congregaciones usted tiene el pastor y los líderes de la iglesia se apersonan de la situación comienzan a decir necesitamos avanzar en la predicación del evangelio necesitamos ir por más por la gracia de Cristo Jesús y tomen todo el ejemplo del apóstol Pablo y yo me preparé un sermón poderoso para la iglesia ese sábado luego fui el otro sábado a la otra iglesia pero cuando presento el sermón a la iglesia la iglesia como si nada cuando hago el llamado quienes creen ustedes que respondieron en primer lugar los jóvenes del club preparo todo voy a la junta de la iglesia les digo hermanos ahora aquí estamos estos son los planes ya establecemos queremos ir a un lugar porque ya los mismos jóvenes me dijeron cuál era el lugar cuando yo presento el plan a la junta de la iglesia estaban los tres ancianos y nada pasaba nada y entonces le digo yo hermanos me voy a ir entonces con los jóvenes a trabajar y vamos a ir y aparece alguien y dice pastor y quien va a llevar esos muchachos y quien los va a cuidar y todos los peros que ustedes se pueden imaginar tanto así que yo le dije a la junta de la iglesia a los tres ancianos que estaban allí hermanos ancianos si ustedes los ancianos no avanzan en el nombre del Señor déjenme decirle con mucho amor y de todo corazón que el Señor va a tener que elegir damas o jóvenes para que lideren la iglesia porque esta es la iglesia de Jehová y por débil imperfecta que parezca no va a decaer porque Dios es quien la sostiene y el primer anciano me dice ay pastor que bueno así descansamos y yo quedé como desarmado que no sabía que decirle a este anciano si decirle algo y entonces el Espíritu Santo me guió y en la junta de la iglesia le dije ¿quiénes de ustedes quieren acompañarme para ir con los jóvenes a la hormiga así se llamaba o se llama ese lugar a la hormiga para comenzar a visitar ese lugar porque queremos predicar el evangelio en ese lugar apareció la directora de diaconistas levantó la mano y el coordinador de interesados otra hermana más nadie quiso con eso avanzamos fuimos nos llevamos los jóvenes ¿cuánto tiempo tengo? hermanos y me llevé a una conquistadora 14 años en el grupo hija de la tesorera de la iglesia que era la que más problemas ponía el anciano de la iglesia era el que había dicho que no se podía y quién va a llevarlos y cómo va a hacer y qué van a hacer esos muchachos solos por allá y quién los va a cuidar quién los va a proteger quién le va a dar comida de todo pero ella se fue el Señor la motivó cuando llegamos a ese lugar en esa comunidad a visitar un día sábado en la mañana porque el otro problema era que yo les había le había puesto un plan a las 9 y media comienza el culto divino luego tenemos la escuela sabática un repaso y a las 10 nos salimos de aquí a las 11 nos salimos de aquí del templo y nos vamos a dónde allá qué problema hermanos pero con los pocos que comenzamos con eso no fuimos pero yo no puedo decirles vayan hermanos yo tengo que ir por eso yo voy en el nombre de Jehová y nos fuimos llegamos a una casita una abuelita casi no podía caminar casi no veía le dijimos lo que veníamos a hacer queríamos orar con ella y todo lo demás y esa abuela comienza a llorar y ustedes son cristianos sí y quiénes son ustedes yo le dije yo soy el pastor de la iglesia y aquí está un grupo de jóvenes que vienen venimos a orar y a traerle un mensaje de bendición para su vida me dijo hace 4 días le estaba pidiendo a Dios que me enviara alguien que me hablara de la Biblia esto fue impactante y comenzamos a cantar con ella y ella alegre y feliz la conquistadora estaba allí sorprendida cuando íbamos a salir de aquella casa la abuelita lloraba y decía no se vayan que Dios me envió bendición y yo no quiero que se vayan pero teníamos que irnos le dijimos el próximo sábado volvemos y así estuvimos y ahí donde viene el plan usted tiene que presentar el plan a la junta de la iglesia primero pedirle a Dios el lugar número 2 buscar un grupo de personas que quieran apoyarle así sean poco pero usted va en el nombre de Jehová de los ejércitos número 3 visualizan el lugar conocen las necesidades del lugar y después que saben de las necesidades de ese lugar ahora comienzan a ser amigos cuál era el método de Cristo Jesús se acercaba a las personas como que como quien quería atenderlas que más mostraba simpatía ganaba su confianza y luego le decía cuál es nuestro problema somos inmediatistas llego conozco una persona hola mi amigo como está Dios te bendiga somos adventistas el séptimo día estamos visitando por aquí y queremos estudiar la Biblia contigo te gustaría estudiar el curso bíblico el primero recordarles no sabemos cómo se llama no sabemos cuál es su necesidad no hemos orado ni siquiera con él y queremos y a los 5, 6, 8 estudio bíblico que queremos eso pasa por allá de donde vengo para todos todos cordialmente invitados para que sigamos asistiendo ese no es el método de Cristo esa no es la estrategia para plantar iglesia Pablo lo enseñó en la Biblia se quedaba varios tiempos con esas personas establecía la obra y seguía avanzando después que usted tiene todo esto y visualiza el lugar qué comienza a hacer en ese lugar qué actividades van a hacer hagan juegos deportivos atiendan a los niños de esa comunidad abran escuelas para padres visitación atención en primaria la salud corte de cabello todo lo que usted se imagine que puede hacer en esa comunidad para atenderla y ganar su confianza y hacer amigos hágalo le resumo a los dos meses y medio ah bueno la conquistadora llegó prendida a su casa dando testimonio y como el pastor tiene que ser visionario nos reunimos en la tarde a las sociedades jóvenes para traer las buenas nuevas y compartir qué había pasado y allí quién estaba papá y mamá que no habían ido y se para esa muchacha y qué testimonio quieren que dio el de la abuela eso impactó a los padres como a los dos tres meses ya ellos comenzaron a ir con sus hijos otros ancianos comenzaron a ir y qué hacíamos hermano usted se toma esta cuadra usted se va a encargar de visitar y orar con estas personas y cuando ya todos habíamos hecho amigos de la comunidad íbamos sábados y domingos sábados y domingos constantemente dónde era el club de conquistadores dónde era la reunión del club y qué hacíamos allá por supuesto que hacíamos la parte protocolar cantábamos el himno dábamos un devocional para los jóvenes cantábamos el himno de conquistadores tomábamos el registro lo que se hace en el club y después qué íbamos a hacer actividades misioneras estábamos llenando unas especialidades misioneras ocho meses trabajamos de esa forma en esa comunidad en sí en dos comunidades al final de los ocho meses le preguntamos a la gente les gustaría que tuviésemos aquí una serie de conferencias bíblicas a toda la comunidad le íbamos preguntando con una encuesta dijeron sí 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 porque ya sabían quién éramos los jóvenes qué hacíamos qué hacía la iglesia ventista qué hacían los hermanos cómo visitábamos cómo los ayudábamos y había una cancha grande donde jugaban básquet allí en medio en el centro de la comunidad de la hormiga y el otro era el bolsillo hicimos la campaña conseguimos en las noches unos buenos bafles bocinas parlantes como usted lo quiera llamar buen equipo de sonido gente que cantara y alabara el nombre de Dios invitamos a un pastor a predicar yo no lo hice invité a alguien porque a mí me habían visto durante cuánto tiempo ocho meses estaba allí las otras iglesias que estaban trabajando de mi distrito yo encargué eso con los ancianos encárguense ustedes de hacer que crezca pero necesitamos hacer que estas iglesias avancen en el nombre de Jehová lanzamos la campaña a los ocho meses en un lugar se bautizaron 46 personas y en otro lugar se bautizaron 39 personas hoy día hay dos congregaciones la última vez que pregunté habían 80 miembros en una de esas comunidades y más emoción me dio cuando estoy en un evento y aparece un joven me dice pastor ¿se acuerda de mí? uno ve tanta gente le digo no hijo me dice pastor ¿se acuerda cuando ustedes fueron allá y empezaron a predicar allá en el bolsillo? sí claro pastor no lo vivo más pero la iglesia sigo creciendo ya terminé mis estudios y estoy ahora listo para irme a estudiar teología porque quiero ser un pastor donde hermanos de ese lugar hoy en día es un ministro ya ya se graduó y está comenzando como ministro a trabajar para la honra y gloria de Dios como se planta una iglesia no es de forma inmediata puede durar un año puede durar dos años puede durar tres años pero yo necesito salir de la zona de confort yo tengo que tener un compromiso con Dios yo tengo que hacer que mi iglesia crezca y ir a esos nuevos lugares nuevos territorios a predicar la palabra del Señor que es fácil no difícil puede ser imposible no jamás porque si Dios está con nosotros y cuando yo voy en la búsqueda de almas voy empoderado porque Jesús el Señor me da la victoria entonces te vuelvo a preguntar ¿te gustaría ver crecer a tu iglesia? ¿te gustaría crecer espiritualmente en liderazgo y en misión como miembro como líder de la iglesia? tienes que colocarte en el nombre del Señor y esto es lo que he estado hablando en los diversos congresos donde voy puedo hablarle de grupos pequeños puedo hablarle de pareja misionera no pero ahora mi énfasis es motivar a los líderes y a los hermanos donde vaya que necesitamos abrir nuevos lugares plantar templos grupos pequeños en diversos territorios para la honra y la gloria de Dios esa es la prueba palpable de que la iglesia está creciendo esa es la prueba verdadera de que nuestra iglesia está creciendo entonces comienza a pensar ese proyecto la idea es que este año ¿dónde están los pastores? amigos colóquense en pie a los pastores los quiero ver de pie allí en el nombre del Señor para saber que están aquí muy bien cada uno de ustedes allá está hey amigo aquí estamos versículo muy conocido usted tiene que con su iglesia con su junta distrital o con la junta de su distrito con la iglesia principal comenzar a decirle Señor necesitamos orar porque este año vamos a un nuevo lugar si ya lo tiene gloria a Dios si ya tiene visualizado un lugar comience a orar con la iglesia presente un buen sermón y un buen plan a la iglesia comiencen a organizarse y vayan a ese lugar y comiencen a ver las necesidades que hay allí que cosas nosotros podemos hacer para bendición de esa comunidad cuando estemos allí entonces ahora vamos a organizarnos y vamos a ser constantes cada cuánto vamos a ir cada cuánto cada ocho días que días sábado y domingo sábado y domingo saque a los jóvenes del club que a veces están peleando por la marcha cuál es la mejor marcha eso tiene que cambiar en el nombre del Señor si yo voy a enseñarles marcha para qué es esa marcha para llevarla allá a la comunidad y ahora sacamos eso fue lo que hice como director de jóvenes a nivel de la unión y de la misión todos los que quieran marchar excelente vengan todas las marchas pero vamos ahora a participar allá en la comunidad y ahora me informaban videos y fotos de lo que hicieron allá y cómo impactaban porque cuando ven a unos jóvenes marchando cuando ven a niños aventureros marchando cuando los amigos de la comunidad dicen quiénes son ustedes qué hacen oye me gustaría tener ese uniforme me gustaría formar parte de y ese es el gancho para qué para ganar jóvenes niños y hermanos para Cristo Jesús entonces usted comience a visualizar y ahora hagan un plan y un desafío vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos yo no sé cuál es el lugar que usted pastor visualizó yo no sé cuál es el lugar que tiene pero propóngase por la gracia de Dios organizar aperturar un nuevo lugar en este año para gloria de Cristo Jesús ¿quién quiere hacerlo? yo quiero preguntar ¿hay algún pastor que quiere decir yo voy a aperturar un nuevo lugar en este año por la gracia de Cristo Jesús ¿hay alguien? venga si los que están allá porque yo quiero orar por ustedes quiero consagrarlos a ustedes al Señor vengan acá adelante los pastores que quieren aceptar este desafío porque no podemos ir seguir haciendo lo que estamos haciendo que puede ser que lo estemos haciendo bien no, usted y yo necesitamos avanzar en el nombre de Cristo Jesús plantar nuevos territorios nuevos lugares pastor Jason porque al final de este año ¿cuántos distritos tenemos aquí? los cinco pastores de Buenaventura ya tienen su lugar ayer tuve buen tiempo ya cada uno tiene su lugar y su compromiso y se levantaron los hermanos vamos a ir con ustedes en el nombre de Jehová así que aquí no puede ser la sección Jimmy ¿cuál es tu lugar? ya Jimmy lo tiene así que ahora con los líderes de la iglesia muy bien cada uno avanzando en el nombre del Señor si tu iglesia es una iglesia en pleno centro de la ciudad ¿qué tipo de personas y cómo nosotros vamos a alcanzar a esas personas que están allí? gente de clase alta clase media alta ¿cómo vamos a impactar ese lugar? porque si podemos en el nombre de Jehová los ejércitos ya están aquí los pastores si quieren vengan acá adelante vengan acá adelante este es el llamado final vengan acá adelante suban porque quiero que su iglesia los vea su líder los vea que aquí está el pastor que quiere generar un cambio que quiere ir a avanzar en el nombre de Jehová de los ejércitos aquí están ellos como líderes de la iglesia del Señor los ungidos que el Señor ha colocado en este cuerpo ministerial aquí en la asociación del pacífico con energía con entusiasmo y que también están empoderados por Cristo Jesús así que ellos están aquí y me gusta que vienen sonrientes vienen con gozo ahí viene rueda miren como rueda sonríe que bueno gloria al Señor ahora yo voy a preguntar ahora al presidente y al secretario aquí están aquí vienen gloria a Dios están ustedes listos para motivar impulsar para hacer periódicas evaluaciones para analizar como juntos con este equipo maravilloso podemos ir en el nombre del Señor amén gloria a Dios que dice la iglesia ahora yo quiero preguntar cuánto de ustedes quieren decir ahora levantándose el pie pastor salgo de mi zona de confort y me uno a mi pastor porque queremos apoyar el proyecto misionero que él tiene para este año dónde están esos hermanos y esos líderes gloria a Dios hermanos del cielo vamos a orar y usted tiene que llegar contando esto a su iglesia no podemos seguir en la condición que estamos necesitamos establecer nuevas congregaciones para la honra y gloria de Dios pastor Álvaro Niño tenga usted el santo privilegio de dedicar a este grupo de pastores y a este grupo de líderes y hermanos que están motivados en esta hora y que van a salir movidos de este lugar a proclamar y a pregonar las buenas nuevas del evangelio tenga usted esta oración de dedicación por favor hermanos está bien si nos postramos delante del Señor que alegría podernos encontrar en este sitio sagrado ahora vamos a pedirte amablemente que al abrir tu palabra ella hable a nosotros poderoso Padre y eterno Dios que estás en los cielos Señor delante de tu divina presencia en esta mañana hemos respondido a tu llamado a través de tu siervo el pastor Moisés Prieto Padre celestial es tu propósito y para esta hora nos ha llamado para iluminar este mundo con la luz de tu gloria Señor aquí están tus siervos ministros y pastores aquí está Señor el liderazgo de tu iglesia en cada congregación ancianos laicos líderes de iglesia del territorio de la asociación del pacífico Señor has encargado a cada uno de nosotros este territorio para que cada rincón cada lugar sea alcanzado con el mensaje de esperanza de salvación que es en Cristo Jesús Señor Tú has encargado a cada uno de nosotros para que levantemos bandera en los diferentes territorios como símbolo de tu presencia símbolo de tu poder símbolo Señor de que en estos lugares también quiere llevar el mensaje de esperanza Padre que nuestros jóvenes como ese ejército de obreros bien preparados puedan ser inspirados alentados animados para hacer uso de sus dones talentos y capacidades para ir delante abriendo espacio a la creación de nuevas congregaciones Señor Señor Tú nos has llamado a nosotros como pastores y ministros para representar ese liderazgo ese plan para desafiar a tu iglesia a la juventud para llevar adelante esta sagrada tarea hemos venido aquí adelante Señor para corresponder al llamado reconsagrando nuestras vidas disponiendo Señor en nosotros el compromiso para plantar nuevas congregaciones hay territorios que no han sido alcanzados hay miembros de iglesia que necesitan ser despertados inspirados alentados motivados movilizados a una nueva experiencia de servicio una experiencia Señor que nos acerque más a Ti que nos acerque cada día más al establecimiento del reino de Dios Señor habla cada mente y a cada corazón que ninguno de nosotros tenga temor de ir adelante a hablar a su congregación a su iglesia a llamar la atención de su juventud bajo la dirección de tu Espíritu Santo buscándote Señor en oración en ruego en ayuno que Tú nos muestres el camino que toques cada mente y cada corazón que santifique Señor nuestro ser con Tu presencia y ahora Señor en la compañía de nuestros jóvenes de nuestra iglesia vayamos a esos territorios que no han sido alcanzados y podamos levantar allí Señor la luz de esperanza que es en Cristo Jesús Señor que cada congregación junto con su pastor con el liderazgo de su iglesia establezcan planes concretos para aperturar nuevos territorios para gloria de Tu Santo Nombre es nuestro propósito en esta hora Señor es nuestra respuesta a Tu llamado que rogamos Señor e imploramos en Cristo Jesús que colocamos Señor en Tus manos y nos desafiamos saliendo de nuestra zona de confort seguramente seguramente habrán desafíos seguramente enfrentaremos obstáculos seguramente Señor escucharemos de quienes digan no se puede no hay con qué no hay liderazgo suficiente no tenemos recursos en donde nos vamos a reunir no nos van a permitir ese es un lugar muy difícil pero vamos en el nombre de Cristo Jesús y hay poder en el nombre de Cristo Jesús Señor que el próximo año cuando estemos reunidos en el Congreso de Laicos tengamos una sesión especial de testimonios solo para alabar glorificar exaltar Tu Santo Nombre porque donde nosotros no veíamos posibilidades el cielo levantó Señor bandera luces de esperanza Padre eterno tiernamente descansamos en la seguridad de Tu cuidado y de Tu amante bendición pero al levantarnos de nuestras rodillas Señor nos levantamos con el propósito de ir adelante creyendo y confiando que en Ti haremos proezas en el nombre y por los santos méritos de Cristo Jesús Amén Señor Amén Yo voy a decir yo iré y ustedes dicen empoderado por Jesús muy bien yo iré yo iré yo iré Dios me lo bendiga pueden sentarse gracias compañeros Dios les guarde Dios les guardeo Jesús San el nombre un adaptor para violentos Vis yardage dijo Dios les guardeo por Jesús los comprazo Dios los bendiga Jesús los bendiga Amén.